El proyecto Amazonía 2.0 ha venido desarrollando una plataforma regional integrada por distintas herramientas sociales y tecnológicas, que articula a través de una red de actores los distintos componentes del proyecto. El Geovisor es una de las herramientas que forma parte de esta plataforma, permitiendo el intercambio de información y la generación de respuestas rápidas. Este instrumento alberga la información levantada por veedores y veedoras comunitarias en los seis territorios indígenas y campesinos en que tiene presencia el proyecto. A través de esta herramienta visual e intuitiva, se puede comunicar, mostrar y compartir las distintas dinámicas existentes en los territorios que forman parte de este proyecto. La información compartida en este espacio es el resultado de un largo proceso de generación y fortalecimiento de capacidades en veedores y veedoras comunitarias, quienes registran información en tiempo real sobre las dinámicas relacionadas con el uso y conservación de recursos naturales en sus territorios. La información levantada por estos actores locales nace de su propia necesidad por contar con los mecanismos necesarios para tomar decisiones eficientes frente a las presiones y amenazas que ponen en riesgo los recursos naturales de sus territorios. Tanto la información registrada como las variables consideradas dentro del monitoreo son diversas, adaptándose a las prioridades y contextos de cada territorio. Algunos socios han desarrollado importantes registros fotográficos, como es el caso de la veeduría Guaurana. Los veedores y veedoras en Ecuador han registrado información relacionada con la ubicación de sus chacras, de los recursos del bosque, caza, pesca y lugares afectados por la deforestación. Otros socios han optado por asentar información relacionada con sus medios de vida, como en Surinambo, quienes hacen registros relacionados con la producción de miel, de pimiento y el manejo de la palma tacicuana, usada para la construcción de sus hogares. Así como la información recolectada es diversa, la estrategia de uso de esta información también varía entre los países miembros del consorcio. Algunos han optado por vincular su sistema de monitoreo basado en actores locales a entidades gubernamentales, como es el caso de Perú, donde el manejo de las áreas forestales, su supervisión y control, es realizado por los y las veedoras locales en un trabajo coordinado con la entidad forestal estatal. Es así como esta herramienta se está desarrollando a partir de información levantada in situ, que luego es transformada en capas interactivas, permitiendo fácilmente visualizar la situación actual del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como de las presiones que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en estos territorios. Pero el trabajo no termina aquí. El proyecto Amazonía 2.0 implementará una estrategia de difusión y acompañamiento para contribuir a la apropiación de esta poderosa herramienta por parte de los actores locales. Esto permitirá potenciar sus destrezas hacia una incidencia basada en datos sobre tomadores de decisiones a nivel local, departamental y nacional.